A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Muy buenos días, Maiteiro Ripe M. Guanaco, Arape. En una producción del diario A.B.C. Color, les presentamos el programa A.B.C. Rural TV, trayendo hasta ustedes todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, convencidos de que en el campo está nuestro futuro. En este programa les mostramos Preparación de insecticida natural Horticultura en Pedro Juan Ultrasonografía en ganadería Con la industrialización de la mandioca se pueden obtener muchos productos Uno de ellos es la harina de mandioca ¡Excelente! Por eso A.B.C. Rural hizo un trabajo con la licenciada Ana María Gómez que nos va a mostrar cómo se hacen las marineras a base de harina de mandioca Para preparar nuestra marinera vamos a necesitar una carne, ¿verdad? Tiene que ser una carne blanda puede ser rabadilla, lomo o lomito Vamos a necesitar la harina de mandioca, huevos, leche También vamos a necesitar condimentos de la elección de uno Puede ser comino, pimienta, ajo Puede utilizar vinagre, también puede utilizar salsa de soja Puede utilizar tomillo, lo que nos guste El primer paso es cortar las carnes Vamos a cortar así en bifes Vamos a sacarle lo que sea la fibra de los costados para que mi marinera sea blandita Le retiro toda esta fibra blanca Y luego le voy a dar unos golpecitos Así aseguro que mi marinera sea blandita Y luego voy a ir condimentando Cada pedazo de carne en un bol que condimenté con un poco de comino Un poquito de ajo Le puse un poco de salsa de soja Y la sal a gusto Esta preparación yo puedo hacer a la mañana Y guardo en la heladera O puedo hacer un día antes también Para que mi carne tenga mejor sabor Para que la milanesa sea más sabrosa Entonces una vez que ya tengo condimentada mi carne Ya empiezo a preparar la masa Para preparar la masa entonces voy a utilizar huevos Voy a batir los huevos Vamos a hacer una mezcla como para una tortilla La mezcla ya está Le puedo agregar la sal Acá le agrego la sal Tengo que cuidar de no poner tanta sal Ya que mi carne está condimentada Y mezclo Y acá voy agregando la harina de mandioca Alternando con la leche Como les dije vamos a lograr una masa como una tortilla También de la harina de mandioca puedo preparar las tortillas Salen deliciosas Le pongo queso paraguay Cebolita de verdeo Acelga Puedo utilizar una cuchara para mezclar Harina de mandioca Y leche Huevo Tengo que lograr una masa un poquito más fluida Que la masa de una tortilla Acá mismo yo le puedo agregar queso Verduritas Y hago una tortilla de verduras Puedo hacer de acelga Cebolita de verdeo Ya tengo mi masa Vieron Y en esto voy a sumergir cada pedazo de carne condimentada Y voy a cocinar Mientras yo ya tengo mi sartén Con el aceite caliente Que ya está esperando Voy a probar mi aceite Si ya está caliente No debe estar muy caliente Mi aceite porque recuerden que la carne es cruda Entonces para que se cocine bien la milanesa Agarro cada pedazo Tiro en la masa Doy la vuelta Y a la sartén Ahí ya vamos a utilizar una pinza Esta marinera se va a dar cuenta después lo seco que sale Ya que el harinado tiene gluten y absorbe entonces menos aceite Eso sí, hay que poner suficiente aceite La gente a veces dice Voy a poner menos aceite Así absorbe menos Al contrario Si yo pongo menos aceite Me absorbe más fácilmente ese aceite Sin embargo Si nada en el aceite Tiene que entrar Sumergirse todo en el aceite Así absorbe menos Como es una fritura Conviene acompañar con algunos vegetales frescos Vegetales de hoja Especialmente verdes Y siempre tengo que sacar sobre un papel absorbente Entonces si tiene un poco de aceite El papel absorbente le va a ayudar a que se retire todo de mi marinera Saco Aquí tenemos nuestra marinera terminada con la harina de mandioca Como pueden observar Se ve deliciosa Absorbió poco aceite También adquiere un color rosadito suavecito Vamos a cortar Ahí pueden mirar lo jugoso que es Y espero que preparen y que disfruten en compañía de su bella familia Bienvenidos al Mariscal Buscas productos de primera calidad El Abasto Norte te trae la solución Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3 Seguinos en Facebook Revista Chaco Magazine Le muestra la realidad ambiental del Chaco y el mundo Enfocando temas agropecuarios, forestales y todo aquello que tenga que ver con el desarrollo sostenible y sustentable de la región occidental Teniendo como premisa el respeto y el cuidado del ambiente La revista Chaco Magazine se publica mensualmente en un formato ameno y es editada en los idiomas castellano y alemán Estamos en Filadelfia, Chaco Paraguayo Para contactos pueden llamarnos al 0491-433818 o al 0981-409092 Este bloque es presentado por Abasto Norte Generalmente en el Paraguay hablamos de horticultura y pensamos en la región central Sin embargo, hablamos de un trabajo muy lindo que ABC Rural hizo en Pedro Juan Caballero con el señor Ovidio Siqueira Quien va a hablar sobre la producción hortícola en la zona ABC Rural se trasladó hasta el departamento de Amambay Específicamente a Pedro Juan Caballero A 536 kilómetros al noroeste de la ciudad de Asunción En la citada zona predominan la agricultura y la ganadería extensiva Los pequeños productores se dedican a la siembra de rubros de consumo y comerciales Al igual que la cría de ganado bovino y animales menores En tanto que la horticultura es vista por muchos solo como un complemento Ubicada a unos 10 kilómetros en las afueras de Pedro Juan Se encuentra la finca hortícola del señor Ovidio Siqueira Quien nos comentó como se inició en este rubro La decisión que se inició en pequeñas áreas El señor Ovidio Siqueira destacó que la época más complicada para el productor hortícola Es el verano Primero por el excesivo calor Pues si no cuenta con sistema de riego Mallas, media sombra, mulching o cobertura de suelo Es muy difícil llevar adelante un cultivo Además aparecen plagas y enfermedades que hay que combatir Señaló que gracias a las capacitaciones Tienen el conocimiento para poder producir en dicha época Y puso énfasis en que los productores deben trabajar en forma preventiva Y no cuando ya aparecieron los problemas Le consultamos a nuestro entrevistado Que cultivos estaba desarrollando Y que tecnologías ha implementado para mejorar su producción Cuando ya tenemos repollo, brócoli, lechuga, cebollita, perejil O sea, estamos a ver, ya no estoy bajando con otra variedad Y a veces ya recogí más tarde Pero ya no estoy a punto de venir a aprender Que está a punto de venir Primeramente, ya no hay preparación de suelo Preparación de muda Para esa manera manejarán durante el periodo de crecimiento Costechas Miren mi tecnología obrero y cobertura Esa fue en Japón Que a todas maneras ya me ha entregado buena calidad A cantidad Durante todo el año Entonces, para allá La gente ya se convirtió en una asumida Me están ya conseguiendo Y a Japón mantendrán discurso Estas ya se ha hecho una obra de compañero Que era productor Oye, invitada para cierta capacitación, palestra A no participar, lo mismo A esta vez, a veces, a rubio, perdido Y que era una oportunidad A aprender esa nueva Esa es una tecnología nueva Innovación, ya No, no hay cualquiera de acuerdo Porque no participa Un detalle que destacó nuestro entrevistado Es que los cursos que se realizan Deben ser teóricos y prácticos Para que realmente le sirvan a los productores Ya que así se aprende mejor Dijo Durante la visita También tuvimos la oportunidad De ver una parcela Dedicada a las plantas medicinales Desde la viven Ya veo ahí Y otras… Y platana Ya esos móvimos Verdures Herritos Dijo Ojo Y La Caja ¿Cómo Te Durante el recorrido por la finca del señor Ovidio Siqueira pudimos conocer las diversas tecnologías que utiliza dentro de su producción hortícola como por ejemplo el uso de pasto seco como mulching de tal forma a mantener la humedad del suelo y proveer de material orgánico al mismo a medida que se va descomponiendo Otras de las técnicas que aplican en la finca es la preparación de un abono orgánico que contiene estiércol de ganado y de ave además de restos de hojas al cual se incorpora un suplemento mineral para que los macros y micronutrientes puedan actuar y así lograr un fertilizante orgánico de primer nivel A esta técnica de producción hortícola también le suman el uso de huesos de animales que son quemados y triturados para luego incorporarlos a los camellones Según nuestro entrevistado este producto favorece a la corrección de la acidez del suelo le incorpora magnesio y sirve para el control de enfermedades Finalmente le consultamos cómo se están manejando en el aspecto de la comercialización de sus productos Primeramente se me dañan de productos o niñan de ese de productos ponanos a gente más o menos de la cliente de Argel no lleven los millones de vender porque la gente va a botar los productos ponanos pero por otro lado a veces cuña que hay o recopete y donde a veces la otra taja no le cliente o vende ponan tres hijas a veces la recopete y cursos de capacitación la recopete y que no se le gustan pero si no se le gustan o 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 no se le gustan ahora sí y que tú ya producimos por una vez ya por una vez con más calidad y que tú ya ponen solo que la niñan de productos a veces baratos y te indes a la costa niñan de ya ni que tenés es que te le damos entonces y que tú ya ultrapasas ya gastabas ya de acuerdo la niñan de precios de la época de la época de que tú ya gastabas niñanmo por una mierda entonces siempre lo la 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 su la 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo preparar? ¡Gracias por ver el video! 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 Mauro López para la realización de trabajos de ultrasonografía en todos los ejemplares bovinos machos. El profesional nos explica para qué realiza el trabajo y su importancia en la producción bovina. Básicamente lo que hacemos es la evaluación de carcasa por ecografía o ultrasonografía y la idea es conocer el verdadero potencial genético del animal para la capacidad de producción de carne de ese individuo. Indiferentemente de las razas, lo que nosotros vemos acá son los individuos dentro de la raza y su capacidad de producir carne. Lo que se hace es la medición de algunas características que se toma en el espacio intercostal de la décima segunda y décima tercera costilla, donde nos da una información de cómo está la carcasa de forma general, porque sabemos que las ondas de crecimiento del animal va de la cabeza hacia el medio, de atrás hacia el medio y de abajo hacia arriba. Entonces en ese punto tenemos la idea ideal de cómo estaría el potencial genético del animal para la capacidad de producción de carne en el momento de la evaluación. Nuestro entrevistado destacó que son una empresa certificada por el Consejo Norteamericano de Profesionales de Ecografía y entre los datos que recolectan en dicho trabajo son la espesura de grasa dorsal en la tapa cuadril, la espesura de grasa en el espacio intercostal, la espesura de grasa en el área del ojo de lomo y el marmoleo de la carne. Pero, ¿cuán importantes son estos datos y cómo se juntan? La grasa dorsal, cuanto la grasa tapa cuadril sirve para corroborar la distribución de la grasa en la carcasa del animal. Esa información en términos productivos es muy importante para el productor, para conocer la precocidad de terminación que puede presentar ese individuo, ver ahí cómo son características de alta heredabilidad. Estamos hablando de una heredabilidad de 45 a 70% aproximadamente. Entonces, con eso, en los machos sabemos la precocidad de terminación, lo que baja la edad a la faena y en las hembras está asociada también a la precocidad reproductiva. Ya la área ojo de lomo nos da una idea, el potencial genético del animal para la producción de carne. Es decir, cuánto ese animal va a poder poner en su estructura carne. Entonces, en relación al peso con el peso adicional, nosotros lanzamos y el software nos genera otra característica que la área ojo de bife a cada 100 kilos de carcasa. O sea, cuánto hay en la estructura del animal en la cantidad de carne en relación a hueso. También lo mismo se hace en la espesura de grasa dorsal. También cuánto hay de grasa dorsal distribuida a casi 100 kilos de carcasa. Entonces, con eso también es muy importante para determinar el rendimiento de carcasa de repente que esos individuos podrían tener dentro de la industria. Y sobre todo, por último, la característica que generamos es el marmoleo, que es lo que definimos como la calidad de carne, que es una característica que los mercados exportadores o importadores, en estos casos, buscan y bonifican por eso, porque está asociada a la jugosidad y al sabor que produce esa carne una vez que entra en contacto con el calor, por decir, se derriten esas grasas y aumentan el sabor de la carne. Es importante destacar que este trabajo de ultrasonografía se realiza una sola vez en la vida reproductiva del animal. Y la edad recomendada para la toma de estos datos en los animales está entre los 16 a 18 meses. Sin embargo, ya se puede realizar en el momento del desmamante, de tal forma a ir conociendo cuáles son los individuos superiores con relación a otros. Pero, ¿hay diferencias entre machos y hembras? Los estudios comprueban que las hembras ponen una mayor cantidad de grasa y también el marmoleo tiene una facilidad mayor de poner debido a la hormona testosterona en los machos limita la producción de esa característica. Pero cuando vamos a hablar de selección y la idea es aumentar la productividad en un plantel, entonces lo importante es trabajar tanto machos y hembras. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Evaluamos las hembras, lo agrupamos en cuatro grupos diferentes donde cada grupo de hembras estaría recibiendo los machos o en el caso del producto de inseminación que van a estar aportando o mejorando o corrigiendo de repente fallas en las características. ¿Cómo se formarían esos grupos de hembras y machos? Primeramente está el grupo de las hembras que son más equilibradas, las que son positivas o superior al promedio del plantel de manera general, entonces sí o sí esos avances se van logrando introduciendo cualquier tipo de toro. Pero para mejorar siempre tratamos de poner el mejor toro. Un segundo grupo de hembras que tienen una facilidad para deposición muscular, es decir, son muy precoces para lo que es la característica de área de ojo del lomo, que está relacionada a la musculosidad, a la ganancia de peso, pero tienen una deficiencia en la precocidad de terminación y lo que está relacionado a la precocidad sexual. Entonces en ese caso buscamos direccionar o el apareamiento correctivo indicando toros que van a estar aportando esas características. Me consultamos al doctor si el efecto nutrición ambiente también puede tener su efecto dentro del desarrollo de los animales y principalmente en aquellos individuos superiores. Teniendo en cuenta que el animal solo va a expresar el verdadero potencial genético que tiene una vez que tiene el combustible, o sea, la nutrición ideal y adecuada. Lo que constatamos ya y por experiencia que tenemos, podemos decir también que el animal que no tiene potencial no adelanta la mejora de la nutrición, que no va a expresar nada. Nos hace determinar de repente individuos sobresalientes dentro de cada raza. Acá en el Chaco eso ocurre bastante, muy importante mencionar que los animales debido al propio ambiente que es limitante y donde hay una variación climática muy grande, el animal no puede ser muy exigente. Un animal muy exigente no va, no sale, no termina, no gana peso. Entonces vemos una productividad muy grande. Entonces es netamente genético y si con esa genética le sumamos una buena nutrición, entonces el animal responde de las mejores maneras. Punto importante destacado por nuestro entrevistado. Tiene que ver el uso de la genómica o marcadores moleculares que actualmente son utilizados para crear individuos superiores. Sin embargo, las informaciones que da la ultrasonografía darán una mayor certeza sobre la información de un individuo o su descendencia. Pero, además de seleccionar los mejores toros y las mejores matrices, ¿qué otro trabajo realizan con esta tecnología? Nosotros en lo que es parte de los programas que tenemos, está la parte de selección genética donde seleccionamos los toros y las matrices, pero también tenemos el programa de confinamiento. Es decir, en el momento, una vez que el animal está ya adaptado, es decir, 10 a 15 días ya de encierre, entonces se hace este tipo de evaluación. ¿Qué consta esa evaluación? El animal ingresa, se pesa el animal, se generan las características que también colectamos como para selección y hacemos antes unas proyecciones y trabajamos bajo algunos parámetros. Es decir, el productor quiere un peso final de 480 o 500 kilos. Ahí se lanza un mínimo y un máximo con variación de 20 kilos. El rendimiento esperado en la industria, que es 56, 58 por ciento. El gano diario que aporta un mínimo de la dieta, es decir, 1,300, 1,5. Con base en eso, una vez que se ingresa el animal, se pesa el animal, se lanza el peso y se colecta las informaciones, el software nos dice, este animal con estas características va a tardar 50, 60, 90, 100, 120 días para obtener el objetivo final. Es decir, nosotros lo que buscamos es una padronización al final del proceso, no la padronización por peso. Es decir, según el potencial productivo de los animales, el software va agrupando los animales hasta en cuatro lotes, que todos van a llegar al mismo objetivo, pero algunos con antecedencia y otros un poquito más de día. La finalidad de eso es identificar los animales más productivos y sacarlos antes ahorrando en la dieta, alimentación, y también los animales muy ineficientes que no van a llegar a lograr el objetivo, entonces los sacamos lo antes posible a modo de que ese animal no esté generando pérdidas. Con ese trabajo nosotros ya tuvimos animales que se ahorran solo en diaria alimentación de 89, 75 a 65 dólares por animal en el proceso. Entonces es una herramienta que viene para la ganadería de precisión que le llamamos. Finalmente le consultamos al especialista, ¿cuánto tiempo gana el productor con esta nueva tecnología? La idea principal es justamente eso. En el tema de la selección genética es muy importante destacar que nosotros podemos evaluar padre, madre y hijo, sabiendo de dónde está proviniendo el avance genético. Entonces con eso nosotros ganamos mucho tiempo y antes que ese animal llegue a la industria, entonces nosotros ya sabemos qué esperar a ese animal. Antiguamente se esperaba, se producía el ternero, se tendría que esperar terminar ese ternero, se va a la industria y allá se realicen estas mediciones manualmente. Entonces nada más, hoy antes que ese animal llegue a la industria, nosotros ya tenemos idea del potencial productivo o genético que tiene para la producción de carne. Entonces con eso nosotros ganamos lo que es más precioso hoy día, que es el tiempo, acortando el ciclo productivo y mejorando la rentabilidad para el ganadero. Fui a Inmobiliaria del Este, me busqué una asesora, me trajo a este lugar que me encantó, hice mi casita, empecé con mi negocio, estoy pensando invertir en otro terreno, en Paraguay. Quiero decirle a toda la gente que se animen, porque Inmobiliaria del Este le da muchas posibilidades y es muy importante la casa propia. Inmobiliaria del Este, 45 años dando el máximo respaldo a su inversión. Crecimos con nuestra ciudad, poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, generando puestos de trabajo, acortando distancias. Aportamos cultura, esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad. Somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia. Y seguimos creciendo para vos. 5 años. Shopping Mariana. Buscas productos de primera calidad, el Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la ruta 3. Seguinos en Facebook. La alimentación de los animales juega un papel muy importante, no solamente en lo que es el desarrollo de los animales, sino en el costo, ya que esto representa más del 60% del costo de producción. Bueno, ABC Rural hizo un trabajo con el doctor Rodolfo Larrosa que nos da una técnica en la que alimentar a los terneros con rebrote de arroz trae buenos beneficios. Estamos haciendo la recría, los desmamantes sobre la rosal, sobre el rastrojo de arroz. Después de haber cosechado, están con una suplementación proteica, una sal proteinizada básicamente, donde están ingiriendo aproximadamente 400 gramos de la suplementación. Eso tiene un costo, una diaria de 600 a 900 granines por cabeza por día, lo que estaríamos esperando, una suba de mínimo 400 gramos en este sistema de pastoreo. En años anteriores, estos desmamantes estuvieron subiendo 535 gramos. Las hembras, los machos estuvieron un poco más altos, de 585. Pero la media está entre 500 a 550 gramos con la suplementación proteica que están teniendo ellos, que diariamente digieren. A la consulta de cuánto tiempo aproximadamente están estos animales alimentándose en el rebrote de arroz y a dónde van posteriormente, el profesional explicó. Estos animales son todo carimbo 4, como podrán ver, están con más de 200 kilos ya de piebra. Todos los machos van a un verdeo que tenemos, una propiedad en la zona de Salto Uruguayra, y de ahí pasan a confinamiento ya para su posterior terminación para frigorífico. Las hembras, que es lo que más cuidado tenemos aquí porque es nuestra reposición, de aquí completando por lo menos 100 días, hay veces que como venga la programación también de la parte de la agricultura para la mecanización del terreno, podemos quedarnos hasta 120 días, 100 a 120 días. Las hembras pasan a una pastura implantada que tenemos acá en Arroyo y Estero, en la misma estancia. Una suplementación proteica para continuar con esa suba de 300 a 400 gramos, sea permanente, tanto en el invierno y en el verano con más razón, tiene que ir subiendo por lo menos 800, 900 gramos, y llegar al año a los 280, 290 kilos, que nos podrá dar la oportunidad de darle un servicio a esa vaquilla. Posterior a su servicio, ahí sí se quita de la pastura y va a un pastizal natural, donde completa su ciclo de preñé y posterior nacimiento del ternero. El doctor La Rosa nos comentó de que varios de sus colegas y ganaderos que hace tiempo trabajan en el rubro le habían manifestado que el sistema de alimentación de ganado con el rebrote de arroz no funcionaba. Sin embargo, nuestro entrevistado está demostrando con hechos y números de que es un sistema exitoso y totalmente aplicable. Mucha gente habrá realizado esta experiencia solamente con una ganancia de peso mucho menor. Normalmente se habla que se hace el pastoreo en el arrozal, pero está tirando por 100 a 200 gramos por cabeza, por día. El problema en el arrozal son dos cosas. Primero, cuando viene un invierno con mucha lluvia, y el manejo en el arrozal del animal mismo es muy dificultoso. La gente que hace pastorear en el arrozal no acostumbra a dar un suplemento, o no puede cumplir la puesta de suplementos diariamente. Como nosotros podemos acá, tiene que ayudar al tiempo, no tiene que ser un invierno muy lluvioso, un invierno muy frío. Entonces, la suplementación proteica tenemos diariamente, y el animal de ganar sin suplementación, entre 200 a 300 gramos, pasa directamente a 400 como es nuestra expectativa. Y como resultado que ya tuvimos, eran de 530 a 580 gramos, que es un resultado excelente en pleno invierno. Es una experiencia muy buena, donde nosotros cubrimos la diaria, estamos por encima de la diaria. Hoy en día se puede hablar de 8.000 guaraníes el kilo de mamante, hablando así rápido. Y con medio kilo son 4.000 guaraníes por día que estamos ganando. Y yo creo que pagando 1.000 guaraníes una diaria, por hablar así, tenemos 3.000 guaraníes por día que estamos ganando netamente, quitando de este sistema de manejo, integrando la agricultura a la ganadería. En lo que tiene que ver con la explotación ganadera de carne, es muy importante recordar que existen diferentes categorías de animales. En este caso, le consultamos al doctor La Rosa, qué categoría de animales son los que están utilizando para alimentar con el rebrote del arroz, y cuál es el motivo. Este tipo de categoría es, yo creo que es la única categoría donde puedes medir exactamente la eficiencia de la explotación. Primero de todo, porque si uno mete una vaquilla en terminación, no va a tener el mismo desempeño que estos animales. Se buscarán ya otros parámetros para medir la eficiencia. Sin embargo, un de mamante, nosotros directamente medimos, simplemente por la ganancia de kilos. Y en otras categorías tendríamos que medir taza de preñez, taza de concepción, y acá estamos directamente, nuestro objetivo principal es kilos de carne, mejorar, aumentar los kilos de carne en este establecimiento. Observando el lote de animales, le consultamos al profesional, qué razas estaban utilizando en este sistema de alimentación y por qué. Nosotros estamos utilizando la raza Brangus y Brafford, y estamos con un ato también bastante importante de Brahma, que vamos a ir absorbiendo eso, quedando ya con animales híbridos. Por el tema de microclima, del clima que tenemos acá, un clima muy húmedo, un terreno bajo, de agua, donde el animal híbrido se maneja y se mantiene mucho mejor. Es también para tener una carne diferenciada. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día los mercados internacionales están queriendo un animal híbrido, sea Brafford o Brangus, pero no un animal netamente Cebu, sino más un animal con sangre taurina. Ese es nuestro objetivo, llegar a más kilos de carne, y no solo más kilos de carne, sino también tener una carne diferenciada para el mercado. ABC Color le brinda diariamente todo. La más completa y objetiva síntesis de lo que pasa diariamente lo tiene con ABC Color. En el diario papel, en revistas, suplementos y fascículos especiales. También en la web, con ABC Digital, ABC TV y ABC Radio. Además de las aplicaciones para tablets y smartphones, ABC Color le brinda diariamente todo. ABC Color, el diario completo. Hace 16 años que compramos este terreno. Llegaron la gente de la inmobiliaria del Este, un día en mi casa, y nos ofrecieron esta propiedad. Una de las ventajas que tengo es la de mantener una familia unida. Esta propiedad tiene un valor sentimental, porque aquí criamos a nuestros hijos. Gracias, Inmobiliaria del Este. Hice una de las mejores inversiones en mi vida. Inmobiliaria del Este. 45 años dando el máximo respaldo a su inversión. Buscas productos de primera calidad, el Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la Ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. Socio de la Cooperativa Universitaria. Utilizar los servicios de la CU y participar en el sorteo de 43 fabulosos premios. Sorteamos dos automóviles de lo kilómetro, televisores LED, tablets, notebooks y muchos premios más. Entérate de cómo participar en www.cu.coop.peyriega. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Supermercados Bonimar, la esquina de la economía en J. Augusto Saldívar y en Guarambari. Encuentre los mejores precios de la canasta familiar en todas nuestras secciones. Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos, panadería y mucho más. En nuestra sección de frutas y hortalizas, podrá encontrar lo más fresco producido en Granja Hortícola, Marta y Bañes. A esto le sumamos un gran patio de comidas y un amplio estacionamiento controlado para su comodidad y seguridad. Supermercados Bonimar. Visitenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar y Guarambaré. Ruta Acceso Sur. Esquina Desvío a Villeta. Crecimos con nuestra ciudad, poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Generando puestos de trabajo, acortando distancias. Aportamos cultura, esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad. Somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia. Y seguimos creciendo para vos. 5 años. Shopping Mariano. Cuando utilizamos la palabra agua fresca para los animales, no nos referimos solamente a la temperatura. También a la calidad de agua, que es fundamental para obtener buena producción. Hay que controlar la calidad y la temperatura del agua que se le ofrece a los animales. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural.abc.com.py o llamarnos al 4151502, que con gusto les responderemos. Y en el bloque de correspondencias tenemos una carta del señor Oscar Jara, que se comunicó con nosotros solicitando que pasemos un material sobre una enfadadora para pequeños campos. Un tema que llamó mucho la atención. Estimado Oscar, gracias por comunicarse con nosotros a rural.abc.com.py Ustedes pueden ver este material en ABC Rural en YouTube. En este material el señor Carlos Charquero nos va a hablar sobre una pequeña pero práctica máquina para hacer fardos de las pasturas. Hoy estamos aquí en la cabaña Jersey de Iguazú, una pequeña propiedad en la cual se crían animales Jersey puros de pedrigo. Lo que tenemos aquí es una pequeña novedad, es una enfadadora, tecnología japonesa, en la cual para el pequeño productor considero que es una máquina ideal por su practicidad, fácil manejo y en especial el costo inicial es mínimo. El productor explica las ventajas de esta máquina en el manejo para un establecimiento pequeño. Produce 60 o 80 fardos por hora y con un peso aproximado entre 10 y 12 kilos. La ventaja del fardo pequeño es que no necesitamos picadoras grandes, no necesitamos un trator especializado para poder llevar los fardos, simplemente con cualquier carrito, con cualquier cachapé uno puede llevar a distribuir a todo el grupo de animales que uno desee. La variedad de pasto que se tiene en este lugar es Tifton y el señor Charquero destaca algunas cualidades del mismo. Estamos enfardando Tifton, por lo cual vamos a tener una calidad muy buena de pastura, que nosotros la vamos a reservar especialmente para darle junto con la avena, lo cual vamos a tener mejor producción de leche. El Tifton es una pastura de muy buena calidad, que nosotros cada 28 días estamos cosechando en base a urea y una vez por año fertilizamos. Aquí es un campo como ven bastante inclinado, la máquina no tiene problema y es un pequeño campo de riego de una hectárea y media con una pequeña bomba de 2 HP. Finalmente, otro punto importante en un establecimiento de pequeñas dimensiones es el sistema de riego que se utilice. El sistema de riego que utilizamos acá es por asparción en malla, son caños de 2, el más grueso, después pasa a 1 y termina en media pulgada. Los aspersores son de 350 a 400 litros por hora, con una bomba de 2 HP de 7.000 litros por hora con compresión, lo cual dejamos cuando es necesario, se deja riego toda la noche y entonces ahí suplimos aquellas necesidades en aquellos momentos que falta lluvia, como en este verano. La tecnología acompaña al desarrollo agropecuario de Paraguay. Vemos en cada exposición cosas muy interesantes. Por eso es que ABC Rural sigue creyendo que en el campo está nuestro futuro y vemos que muchas oportunidades se brindan a la industria paraguaya, sobre todo con productos del campo. Por eso les recomendamos que consuman lo que Paraguay produce. Pero recuerden, la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural TV les trae el campo a su casa por Red Guaraní. También nos pueden ver en TV Cable Lambaré, Mi Cable de Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo, en el interior del país. Estamos en Canal 6 de Caguazú, Canal 9, Campo 9, Canal 16 de Santaní. También llegamos a otros países a través de nuestra señal de internet en www.abc.com.py y en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo. ABC Rural TV